Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66-34. Estamos en Superastro Luna y para hoy, martes 19 de abril, nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera, si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador, que es el número 2, 9, 7, 2, el signo cáncer. Vamos juntos a verificar el resultado, ganador, el número 2, 9, 7, 2, signo cáncer, 29, 72, con el signo cáncer, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.